Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 19 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 55 minutos del día 30 de agosto del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la la regidora Mireia Franco, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadano José Mario Iñiguez Franco. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Andrete. Ciudadana Rosadriana Reynosa Valera. Presente. Ciudadana Ramón González González González. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Ocho de once. Ciudadana Oscar Ornelas Martín. Presente. Son ocho de once y los tres compañeros, sediles que faltan, dejaron justificante. Muchas gracias. Existiendo coros, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con permiso, presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita, se autoriza la creación del proyecto, licitación y ejecutación de la obra, pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez, de la carretera Federal 80 al campo de béisbol, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 10 millones 930 mil 868.63 pesos, punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura. Es cuando. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez. Muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número dos, tres. Oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita, se autoriza la creación del proyecto, licitación y ejecución de la obra, pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez, de la carretera federal ochenta al campo de béisbol en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 10 millones 930 mil 868.63 pesos. Es cuando. Muchas gracias. Pido que levanten su mano si están a favor de la luz de la voz al arquitecto Mario Alejandro, para que exponga el punto antecitado. Muchas gracias, hasta el antearquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Pues nada más para comentarles el proyecto. Es lo mismo que venimos manejando en otros proyectos. Es proyecto integral, es quitar el empedrado que existe, cambiar las redes de agua, drenaje y meter a base de los estudios preliminares, de las mecánicas de suelos, levantamientos topográficos, el diseño de pavimento, que son las bases, las subbases y el concreto hidráulico, que vienen siendo las mismas especificaciones que venimos manejando en otras calles. Y pues también comentarles de los machuelos, las banquetas, el arbolado, la iluminación, el mobiliario. Vienen prácticamente en todas las obras que estamos manejando, diseñando. Estamos colocando volardos en las esquinas. Algunos de ustedes a lo mejor no los ubican, igual sería bueno que les pasara alguna imagen para que las vieran. Por ejemplo, en la capital, en Guadalajara, ya se utiliza mucho el cruce seguro. Entonces, ahí es donde podemos ir implementando este tipo de estrategias con los manuales de calles. Entonces, a eso se refiere. Guías podotáctiles también, con el tema de inclusión. Entonces, como que irle dando también un giro a los diseños de las calles, para no nada más reemplazar y hacer las banquetas y hacer las calles. También es ver qué más se puede adaptar, qué más hacia el futuro. Entonces, no nada más es ese tipo de cuestiones, pero sí ir dándole un giro nuevo a las vialidades. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? Adelante, regidora. Gracias. No te alcancé a escuchar, perdón. ¿Rampas para las personas con discapacidad? Sí, las esquinas se están considerando rampas. Ok, muy bien. Igual, el día de ayer, por la tarde, les hice llegar algo de información sobre este proyecto, para que lo pudieran ir checando. Y en su momento, cuestionar o preguntar aquí al arquitecto sobre las dudas o comentarios de la misma obra. En la lámina 12, igual ahorita se las voy a hacer pasar, viene el diseño de la vialidad y en las esquinas podemos ver las rampas, ahí con un radio de giro que representa para dar vuelta a los vehículos, y en esa misma radio de giro es donde está suministrada la rampa. Y, perdón, las rampas vienen a un costado. Entonces, prácticamente del arroyo vehicular hacia la banqueta tenemos el mismo nivel y luego subimos a las rampas, por el tema de la accesibilidad universal. Esto es lo que nos marcan los manuales de calles, entonces, es lo que tenemos que adaptarnos. Igual, también sería bueno que durante el proceso o al finalizar las obras, pues también invitarlos a todos los regidores para que vean cómo se está ejecutando este tipo de diseños. Precisamente ahorita que venía para acá, venía escuchando de la situación que está viviendo Guadalajara a causa de la lluvia. Yo creo que también tomaron en cuenta que el alcantarillado sea suficiente, desconozco si Peguero se inunda, al igual que aquí, para que el agua pueda fluir y no nos desbarate lo que vamos realizando. Así es. Sí se tienen estudios preliminares, incluso los diseños de todos los pavimentos se hacen con pendientes. Al centro de la vialidad, pues se llama bombeo. El puro centro de la vialidad tiene una pendiente del 1 o 2 por ciento, que visiblemente no se nota, pero si nos fijamos en una lluvia, el agua corre hacia los costados, entonces hace que nos estanque el agua y fluya. Así es. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Bien, gracias, presidente. Buenos días. No, conozco más o menos la vialidad. Esta es una vialidad ancha. O sea, tiene buenas medidas ahí en Pegueros. Bueno, el diseño, ojalá, y sobre todo en las esquinas, como es una zona muy transitada, es sobre todo darle mucha preferencia al peatón, porque es el acceso a lienzo charro, al campo de béisbol, a la preparatoria, ¿verdad? Entonces, sí, normalmente, cuando menos el fin de semana, camina mucha gente cuando hay eventos ahí. Ahí, ojalá, dentro del diseño, pensando en un futuro, puede ser un pasaje muy bonito ahí, esa calle en la que pueden hacer algunos monumentos, gente destacada ahí del deporte, del béisbol, de la charrería, o sea, ver la posibilidad de que en ese diseño, pues ahí haya esos espacios. Creo que luciría mucho, luciría mucho ese pasaje ahí. Estoy pensando algo como lo que se hizo en Valle de Guadalupe, ahí lo de la carretera, con algunos monumentos sencillos, ahí creo que se pueden acomodar, porque repito, la vialidad es ancha y además muy transitada por esos eventos que hay ahí. Gracias. Gracias. Adelante, regidora. Sí, preguntar con qué recursos se va a ejecutar esta obra. El recurso es el mismo de las obras anteriores, a partir de 50-300, construcción de vías de comunicaciones. No viene aquí, pero en el oficio que mandamos de la dirección, si viene especificado de dónde se… Son de participaciones federales, ya aquí, ya digamos, en manos del municipio. Ah, ok. Este… es la obra más prioritaria que necesita Pegueros en estos momentos. Sí, así estuvimos un… bueno, el presidente municipal está asistiendo continuamente con la ciudadanía, en este caso con la delegación, incluso con la delegación de Capilla de Guadalupe y otras delegaciones, y se hizo un consenso con algunos ciudadanos, con… no recuerdo el nombre, son de la asociación, pero está integrada la ciudadanía y se les escucha y se les toma en cuenta. No es un capricho de la dirección, la calle, es atender a la ciudadanía este tipo de vialidades. Y así como hay una lista interminable de calles por mantenimiento, esta fue la que más prioridad tuvo por el flujo y la importancia a dónde lleva esta vialidad. Sí, la idea de la pregunta era saber cómo es que el área de obras públicas decide qué es esta y no otra. Efectivamente, todas las delegaciones, rancherías y la cabecera municipal requieren de intervenir muchas vialidades. Y por eso mi pregunta, solamente para estar segura que es una decisión donde se tomó en cuenta que fuera prioritario. Correcto, así fue la selección de la vialidad y también se socializó en su momento en la delegación. Entonces, por eso se crearon este tipo de proyecto. Y también pensando en lo que dice aquí el licenciado Ramón, ojalá de veras no se convierta en una autopista y yo creo que sí tenemos que tener desde ya en cuenta, tomar algunas medidas porque me la imagino así de transitada. Yo creo que sí se les va a antojar. Entonces, recomendar eso, que lo tomen en cuenta y no sea, en vez de ser una obra que venga a beneficiar ahí, sea accidente en medio mundo. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Adelante, regidora. Buenos días, con permiso. Bueno, igual yo me sumo también al comentario de la regidora Susana y del regidor Ramón. Sí, es una calle, si no es la principal, sí de las más traficadas. Es una arteria que no solo usa los habitantes del mismo a delegación de Pegueros, sino los visitantes, es por la que entran, por la que atraviesan. Porque la gente que entra a la delegación de Pegueros visita mucho lo que es el campo de béisbol, la prepa, pues todos los estudiantes. Entonces, sí es como una arteria muy importante para ellos y sí, cuidar mucho al peatón, sobre todo porque ahí está también la preparatoria y pasan todos los estudiantes para esa calle. También quiero comentarles que hace ya bastante tiempo la coordinación de delegados, por instrucción del presidente municipal, solicitó a todos los delegados una priorización de calles, un listado de más o menos aproximadamente 10 calles. Podrán tener más, pero en prioridad, de acuerdo al uso tanto peatonal como vehicular de la delegación. Estos reportes ya fueron entregados hace tiempo. Y eso mismo, el presidente junto con los comités vecinales que ha estado visitando y haciendo en distintas colonias, tanto de la cabecera como en las delegaciones, pues ha acotejado esa información y la ha podido corroborar. Después de la sala de velación, era lo segundo que pedían en la delegación de Pegueros. Es cuando. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Nada más comentar, el diseño también está enfocado en el peatón, porque las banquetas están considerando amplias. Ahí va a beneficiar a los estudiantes y a los usuarios de los campos de béisbol y a los vecinos. La banqueta es variable, porque es una calle muy ancha, entonces se está pretendiendo, bueno, se está proponiendo dos carriles, uno de ida, otro de vuelta y un cajón de estacionamiento que nos dan 9.50 y el resto ya es la banqueta. Entonces, de ambos lados va a ser variable, pero sí cumple con mínimo 1.20 de ancho la banqueta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, compañeros. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Primero, pues qué bueno que se estén haciendo este tipo de obras en las delegaciones. Ya vemos en Pegueros que le dieron una buena manita de gato a todo el centro de ahí de la delegación, ahora que fueron las fiestas y ahí lo constatamos. Y luego también colocaron las placas de la nomenclatura, que hacía muchísima falta, tenía muchísimos años que no se… que se dejó de lado esto. Y pues qué bueno que ahora se va a realizar esta obra, que pues es, como dicen, pues muy importante para los habitantes de ahí de la delegación, como para sus visitantes. Yo quisiera preguntarle al director en cuanto al diseño de la obra, lo de la jardinería y lo del arbolado, porque pues sí, Pegueros, yo sí veo que sí carece mucho de esa parte. Llega uno y sí se ve medio como deserticona, toda la población, no sé, si consideraron esa parte y darle pues algo de extensión para que haya pues más flora ahí dentro de la… de ese diseño de esa obra, es cuanto. Muchas gracias. Sí, regidor, se consideraron jardineras para 48 árboles de amapa rosa. Esta vegetación no destruye las banquetas, también eso tenemos que considerarlo, porque si no vamos a tener… el problema que tenemos actualmente en muchas banquetas de la cabecera, incluso en delegaciones. Y sí, en el mismo proyecto hay unos puntitos verdes en las banquetas, esas son las jardineras, están propuestas a cada cierta distancia, sin interrumpir donde son cocheras y todo eso. Entonces, sí están considerados, sí tenemos que darle ese giro de arbolar y de tener un poquito más de sombras en las unidades. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. El dictamen queda de la siguiente forma. Se autoriza la creación del proyecto licitación y ejecución de la obra pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez de la carretera federal 80 al campo de béisbol en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 10 millones 930 mil 878 pesos moneda nacional. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto varios? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cinco, clausura. Siendo las nueve horas con trece minutos del día 30 de agosto del 2022, damos por terminando los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.